¿Qué pasa chavales? Hoy os vamos a enseñar las bicicletas de carretera de la marca CONOR ¿Qué pasa chavales? Hoy os vamos a enseñar las bicicletas de carretera de la marca CONOR CONOR es fabricante navarro y llevamos más de 30 años trabajando con ellos Ofrecen bicicletas de muy buena calidad a un precio bastante ajustado Hoy os enseñamos las dos bicicletas de carretera del tipo AERO Tienen tres modelos de carbono en carretera Está la CLOUD, que no tengo aquí, lo siento Está la VOLT y está la VOLCANO La más básica de gama, un poco más baratilla, sería la VOLT Pero no por eso tiene menos calidad Este montaje, ya veis, toda negra, full black Mola, eh Está montada con el nuevo Shimano 105 de 12 velocidades Os hice una review el otro día por aquí Esta es una bicicleta preparada para un ciclifo un poquitín más relajado Un poquitín más tranquilo Lleva unas bielas de 50-34 y un piñón trasero de 11-34 Incluso se le podría meter un 11-36 atrás El cableado de la potencia, si os fijáis, va integrado dentro del cuadro No se ven realmente, no se ven mucho los cables Esta tiene la ventaja de que le puedes poner cualquier tipo de potencia Esta potencia es estándar, entonces puedes poner una potencia más larga, más corta Con inclinación hacia arriba, hacia abajo, como quieras Uno de los problemas que tienen las nuevas bicicletas con manillares integrados Es que tienes que morir al palo de la propia marca Del propio manillar Con los ámbulos que están establecidos por el fabricante Sin embargo, con esta potencia y esta bicicleta Puedes poner el manillar que te dé la real gana Si os fijáis, tija de sillín, de carbono también Es un modelo semi-aero La verdad que la bicicleta está muy, muy cuidada y muy guapa El color negro de dos tonos Arriba negro brillo, negro mate Las pegatinas en negro mate Y unas ruedas Mavic Cosmic Elite Dan una estética bastante guapa Tiene un perfil aproximadamente de unos 35 de altura Y queda con la bicicleta realmente bien Bueno, pues esta ya la tenemos vendida Ahora viene el cliente a buscarla Y ahora os enseño la que conocéis ya en mis vídeos La Conor Volcano Esta es de una gama superior El cuadro es un poquito más ligero Y es un poco más rígido La potencia, el tema de la dirección de normal de serie Va montado con manillar de carbono integrado de la propia marca Conor Os hice también un vídeo con una review En esta ocasión a este le he puesto una potencia normal Y un manillar normal Esta bicicleta la tenemos montada con el Shimano Ultegra completo Tanto bielas, cambio, piñones, cadena, desviador, frenos, discos de freno Y sobre todo va con llanta de carbono La llanta de carbono le da mucha más rigidez Un menor peso y más comodidad Como esto es una bicicleta un poco más cañera Aquí lleva un conjunto de bielas y platos de 52,36 Son un poco más grandes que los de allí Y el piñón también es un poco más cerrado Es un 11,30 Esto es una bicicleta más cañera Más para competición La tengo hecha un asco Pero bueno, os voy a enseñar un par de detalles Este es el modelo de 2021 Este es el modelo 2022-2023 Si os fijáis hay unos pequeños detalles de diferencia La horquilla es un poquitín más hecha en esta parte Y sin embargo esta es un poco más fina Un poco más aerodinámica No te había dado cuenta inmaculada El color también es diferente No, porque la misma usada La tija de sillín Esta tija de sillín por aquí detrás es completamente plana Y además es mate Sin embargo esta está perfilada Y está en brillo Y luego una cosa que salta mucho a la vista Las vainas traseras Son completamente distintas Estas vainas a esta otra Así como el anclaje al cuadro por detrás ¿Habéis visto? Parece que no Pero los fabricantes Año a año van mejorando Y cada año un poquitín mejor Un poquitín mejor Un poquitín mejor Esto en el próximo vídeo Esto en el próximo vídeo Ya por último No os había dicho los precios La Volcano La Volcano Ultegra de hilos ¡Vol! ¡Vol!